Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' y screamin' a big toddler, no try to get your friends to come holla Holla, ayo, I used to lay low, I wasn't in the clips, I was on my J-O Until I realized you were epic feo, so don't tell your guys and I'll say a bae-yo Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new Ds, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, I'm searching for a badder bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off, he wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk, don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pana profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su hexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G, Nicki Minaj Ay, the queen, we the queen Ay, the queen, we 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 the queen, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!